¡Hey! ¿Qué pasa Moneca más? Aquí de nuevo Otero TCG y hoy os traigo el deck ganador de Do Flamingo Rosinante, Do Film, lo llamo yo, ¿vale? Y con el que he ganado el Store Championship de Libertalia Juegos el pasado fin de semana y la verdad que esto fue una maravilla. Me conseguí llevar este hermoso pedazo de kit winner estupendo, increíble. La verdad que estuvo de locos, estuvo de locos el torneo, también estas funditas, las cuales pues irán para una persona bastante especial. Él lo sabe, él lo sabe para qué va a ser. Y comentaros un poquito, la verdad que mis sensaciones fueron tremendas de primeras, creo que la suerte se decantó todo hacia mi lado, la verdad. Todo por empezar por esta gorrita que el día anterior del torneo un amigo, Jakey, desde aquí te mando saludos, me dio esta gorrita y la verdad que me aportó muchísima suerte. Al igual que mi compañero Arcarian me dio este, el mismo día del torneo, este Don Quixote, Do Flamingo, Custom suyo. Si queréis, pues ya sabéis, os ponéis en contacto con él o me lo decís a mí y está haciendo ahí sus pequeños pinitos con los líderes Custom. Y luego aparte de todo eso, mis rondas la verdad que fueron bastante, bastante beneficiosas. Mi primera ronda fue contra un Katakuri, después me enfrenté contra un Anami, después contra otro Anami, después contra otro Katakuri. Y después jugué la final contra el Mirror de Do Flamingo. La verdad que estuvo súper intenso las partidas, prácticamente solamente gané en una el dado y de por sí estuvo muy, 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 muy interesante las partidas. Sobre todo la última del Katakuri y una de las de la Anami estuvieron ahí tensísimas, tensísimas. Así que nada, monetes, esto es principalmente lo que he obtenido aquí con el resultado. Os voy a enseñar lo que es el Deck Profile de este señor. Este señor al final del turno se pone dos dones en activo. Es súper defensivo este líder y genera un control estupendo. Luego llevamos como buscador y como counter más 2000, estamos llevando a la buena fiesta. La buena fiesta que no puede faltar en el mazo. Tengo cuatro de ellos, luego tenemos como counter más 2000, tenemos chopercito, ¿vale? Este chopercito que también se suele bajar, también para generar presión a lo que es amarillo, ¿vale? Tenéis ahí ese chopper y counter más 2000. Luego tenemos el Shiki, que este Shiki, sinceramente, fue el que me dio una de las partidas contra uno de los Katakuris, ya que lo spameé con el Brook y luego puede generarle presión y poder ganar la partida. El tío se había tirado dos farolazos increíbles que eran decisivos, eran decisivos. Y también es un buen counter más 2000. Luego tenemos también más film, está Nami, que por tres y luego por uno, como siempre sabéis, busca según baja y según pega con un don. O sea que está increíble, increíble. Luego también para generar un poquito más de spam, de campo y demás, tenemos el Brook, estoy llevando solamente dos piezas de él, me vino ridículamente fanático, mis robos fueron estupendos, no me fallé nada en los robos y fue increíble, fue increíble, de verdad. Así que nada, por aquí esos dos Brook, luego tenemos por aquí la buenísima, la buenísima Yuta de coste 4, que cuando bloquea gira un coste 5 con 2 menos 1, 2 menos 1. O sea, esta está de locos, porque la podemos hacer el spam a través de otro bicho, que es el Luffy, que ahora veremos. Luego el tesorito, ¿vale? El tesorito, que este tesoro según pega, con 2 dones menos, vamos a robar 2 cartas. Está genial, después de ya tener nuestros 10 dones y poder generar presión, la verdad que nos genera una mano tremenda, como no nos lo quiten, la verdad que este tesorito es, como él mismo lo dice, un gran tesoro para el mazo. Luego tenemos el Luffy, el Luffy que hace el gran trabajo de casi todo. Este Luffy de coste 7, que baja un coste 4 de Phil, pudiéndonos bajar lo que es las Yutas, o pudiéndonos bajar el Brook, y después el Brook pudiéndonos parmear lo que es a las Namis, pudiéndonos parmear el Bonafesta, los Chopper, pudiéndonos parmear los Siki y demás. Más Sugar. Esta carta puede que la reduzca a 3, ¿vale? Solamente la bajé en una partida, ¿vale? Contra una Nami, luego el resto de partidas no la vi, pero es muy buena, muy buena. Gira un coste 4 según entra, y aparte en el turno de rival también gira cosas según está bajando cositas, ya que nuestro líder es Do Quixote, Do Flamingo. Y luego el señor que setea el campo, que lo deja ahí seteado. Tres personajes o líder. Tenemos aquí el Don Flamingo, poderosísimo. La verdad es que esto contra amarillo fue una de las cosas que básicamente le duele muchísimo, le duele muchísimo en el control. Y luego aquí está una de las cartitas, que fueron una de las Tets mejores que he podido meter, incluso puede que meta el tercero. Esto fue una de las razones salvadoras, porque yo la mayoría de partidas, como he dicho, salí primero, y esto para turno impar, la verdad es que era maravilloso ver este Queen. De verdad que es increíble el hecho de Don menos uno, robar dos y poder tener opción a otra cosita más. O sea, nos vemos todo. O sea, nos vemos lo que no podemos buscar, como llegan a ser los Don Flamingos o la Sugar. Y luego como eventos tenemos aquí el Spider Web, que estamos llevando cuatro de él. Al final estamos todo el rato abiertos al final de turno de dos Dones, por lo tanto vamos a poder tirar siempre más 4000 defensivo. Y este nos pone en activo nuestros blockers otra vez, o si queremos podemos poner en activo otras cosas para que no le peguen, como por ejemplo a la Nami. Luego estamos llevando la Pun Gibson, que esto contra rojo está genial. Esto he preferido llevar cuatro, por eso mismamente contra rojo, para girar esos costes cuatro según lo activemos. Y luego estoy llevando cuatro Thunder Bawwa. Esto igual es increíble, o sea, es increíble en los turnos que nosotros estamos saliendo primeros, porque esto, cuando tenemos dos vidas o menos, nos va a rampear y entonces nosotros vamos a llegar lo que es a los diez Dones, antes gracias a este Thunder Bawwa, y está de locos. Y otra de las cartitas, que está en el Mirror, en el Mirror, esto me salvó el lojete, ¿vale? Esta carta justo igual, yo salía primero y pude hacer el Don menos uno tranquilamente, porque salía primero, como digo, y poder hacerle menos 3000 a cada cosita, y ese turno le paré totalmente. Así que nada, monetes, este ha sido mi mazo con el que gané el Store Championship. Espero que os haya gustado, ya sabéis que tendréis muchas más cositas en el canal. Dejar todos los comentarios que deseéis, todos esos likes, compartir por las redes sociales, y nada, monetes, nos vemos en el resto de vídeos. ¡Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!